El pensamiento En este mundo no es infiel Quien no ha pensado en ser amante alguna vez Quien no ha disfrutado al hacer el amor Quien no ha dejado en otros labios besos Un beso significa en realidad sexo y amor Tal vez los prohibidos si es que saben mejor Quien con su mirada nunca ha sido infiel Quien en tentaciones no ha caído también No tengas miedo al besarme Por favor déjame amarte Que importa lo que diga la gente Si es que tu y yo somos amantes Eso a nadie ha de importarle No es que acaso no han caído en tentaciones No tengas miedo al besarme No tengo miedo al amarte ¿Quién es? ¡Ay! ¡Aguer! ¡Uy! Quien no ha recordado su primera vez Esa primer caricia, ese beso de miel Quien no ha escrito una carta de amor Quien no ha deseado un amor ajeno Esas son las cosas que no suelen suceder A todos los solteros, casados, novios también Quien disimulado no ha volteado a mirar Cuando alguien le gusta Cuando alguien le gusta no lo puede evitar No tengas miedo al besarme Por favor déjame amarte Que importa lo que diga la gente Si es que tu y yo somos amantes Eso a nadie ha de importarle No es que acaso no han caído en tentaciones No tengas miedo al besarme No tengo miedo al amarte No tengas miedo al besarme Por favor déjame amarte Que importa lo que diga la gente Si es que tu y yo somos amantes Eso a nadie ha de importarle No es que acaso no han caído en tentaciones No tengas miedo al besarme No tengo miedo al amarte